Allá viene el Jogger a los marqueros, 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 viene el Joggera Proving here, Hostel Feet Show Overhead Tiene otro Víctor, en el bar hay uno, en el bar hay uno a la derecha Tengo el Víctor, déjame llegar, el Víctor, el Víctor, el Víctor, el Víctor es mío, déjame llegar El Joggera Ok, el Víctor es mío Oye, Joggera está en el bar, en el bar está el Joggera Joggera está en el bar, parado en 30 Vamos, me invito a nuestro domínio ¿Cómo se de ahí? Alito, te he probado social. Tu bar no está muy apretado. El Jogo no está en el bar. El Jogo no está en el bar. Yo no estoy por ahí. Para aquí. Hay un Jogo. No, no, no. ¿Qué es la tuya? ¿La antena? No. Buena, Flapita. Buena, Flapita. Flapita está malo. ¡Qué busto! No, pero una pregunta. ¿Está venido ilimitado? El Jogo no se puede dar pila de tiro. Oye, Ataco, tú no mates esa banda, dígate. Le sacamos un yoga a los negros, mano. Qué lío. Están jugando, chulo. El Jogo está jugando el juego. ¿Están jugando mucho? Sí, yo me he quedado. El Jogo, pero están agachados. Están agachados. ¡Están agachados! ¡Están agachados! ¡Están agachados! ¡Están agachados! ah guano que embutero ¡Me muerdo! ¡No está en la barra! ¡No está en la barra! ¡No lo saqué a los espectadores! El diálogo está vino en el dos, ¡es el tipo! ¡A la derecha, cuídate que va ahí, ¡a la derecha! ¡Che, hay uno esperando allá! ¡Viene para después de nosotros! ¡Viene para después de nosotros! ¡Y no está aquí! ¡Cambió, cambió, cambió! ¡Ah, me mataste, cabrón! Cojale la, cojale la, cojale la. Cambio, cambio. ¡Venga, maldito campero! Bájate de ahí. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Maldito pelas! ¡Ey! ¡Esa gente juega, loco! ¡Esa gente juega! No, eso fue el Jogo No, que se lo ganó el juego al final. Por eso viene de un principio, huele a peligro. La chiquita. El Jogito estaba para subir, el otro estaba antes, mas Vili también. La única vez que cogimos la B, fui yo que la cogí. Che, así es la vida, repite. Vamos a ver, porque no somos solidarios. Increíble, dale. Increíble. El niño, el niño, el niño, y el niño la cogió también. Y yo la cogí, el flaquito la cogió. Ah bueno, yo estaba ahí solo cuando la cogí. Inviten, inviten, inviten. ¡Que de pinga, loco! ¡Que de pinga, loco! ¡Que! ¡Por donde quiera que pasaran viendo! ¡Que! ¡Que! ¡Que juegas! ¡Qué juegas! ¡Dame bravo el chaval! Por eso que está contento, flaquito. Por eso que está contento, flaquito.